si hablamos de estadísticas e influencia histórica si hablamos de popularidad basada en influencia y tiempo entonces como historiadores debemos decir que tendríamos que poner a jesús de nazaret como el número uno más histórico de los últimos dos mil años o casi dos mil años porque porque la historia se basa en el tiempo y el jesús de nazaret que se menciona en los evangelios ha sido la figura más influyente en los últimos casi dos mil años ahora en este segmento vamos a estudiar en profundidad de evidencia histórica y hechos que podemos atribuir al jesús histórico de nazaret como historiadores estamos obligados a dar a la audiencia la mayor cantidad de información posible para aportar la mayor cantidad de evidencia tangible de la existencia de jesús y los detalles de su vida de acuerdo con los evangelios así que comencemos en primer lugar cuando y donde nació antes de mencionar cualquier otra cosa esto es muy importante quiero que la audiencia entienda que antes de que el imperio romano se convirtiera en una sociedad cristiana primero fueron una sociedad pagana nuevamente escuchen bien eran una sociedad pagana eso significa que muchas fechas que tenemos hoy como el 25 de diciembre que la mayoría de nosotros la sociedad lo tomamos como la fecha del nacimiento de cristo antes de eso verdad esta fecha del 25 de diciembre era una fiesta pagana romana que celebraba el nacimiento del sol invisible durante el solsticio de invierno entonces cuando roma roma se cambió a una sociedad cristiana tuvieron que complementar muchas de sus fechas paganas con eventos bíblicos por lo tanto roma no se les olvide roma decidió acomodarse decidió acomodar esta fecha con el nacimiento de jesucristo entonces si ese es el caso cuando realmente y donde nació jesús bueno la biblia no da ninguna fecha exacta del nacimiento de jesús todo lo que uno puede hacer es irse al bueno el tiempo en que nació son por referencias que se mencionan y por evidencia histórica por ejemplo puedes calcular la temporada en la que nació jesús haciendo una cuenta regresiva desde su muerte que tuvo lugar en la primavera del año 33 de nuestra era en la fecha de pascua que en el calendario judío es el 14 de ninsan que se menciona en juan capítulo 19 versículos 14 al 16 jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio que duró tres años y medio eso significa que nació a principios del otoño del año 2 antes de nuestra era que esto también se menciona en lucas capítulo 3 versículo 23 entonces la mayoría de los historiadores y académicos lo atribuyen a principios del otoño es decir que nació en los principios de otoño y donde nació bueno según los evangelios nació en la ciudad palestina de belén que hoy en día están hoy en día están cis jordania ahora lo más importante hay alguna evidencia histórica de que jesús de nazaret realmente existió bueno para sorpresa de los que no saben si las hay hay dos fuertes vínculos a los que los historiadores se aferran para la existencia de jesús y en realidad eso es todo lo que tenemos aquí están los dos número uno las referencias históricas mencionadas fuera de los evangelios fuera de los evangelios y número dos la estadística que todos los historiadores ya conocen y ese es el impacto repito el impacto que una persona puede tener y después de que se haya ido cuánto tiempo dura ese impacto de influencia dicho esto jesús de nazaret ha tenido un impacto de casi dos mil años eso significa que el historiador está inclinado a creer que debe de haber existido para que haya tenido tal impacto así que todos sabemos que los evangelios que son los primeros cuatro libros del nuevo testamento que son mateo marcos lucas y juan son los libros más detallados del papel divino de jesús aquí en la tierra pero hay otras fuentes que hablen de él o lo mencionen fuera de los evangelios pues si las hay veamos el primero flavius josefus josefus que existió en el año c 37 a 100 era un historiador y sacerdote judío que escribió que anás que era un sumo sacerdote que seguía ejerciendo mucha influencia política hizo lo siguiente llamó al sanedrín que era la corte suprema judía para reunir llamó al hermano de jesús llamado cristo en juicio se llamaba santiago estos relatos se encuentran en los párrafos 63 y 64 del capítulo 18 del libro del libro antigüedades judías escrito por el historiador judío flavio josefu en el que se menciona jesús este nombramiento ayuda también a fechar la muerte de santiago hermano de jesús en el año 62 ese libro es una crónica escrita sobre el año 93 después de la era común que cuenta la historia del pueblo judío de una manera razonable completa otra fuente tácito que existió en c 56 120 tácito era considerado como uno de los más grandes historiadores romanos antiguos sus anales tratan con el imperio romano desde el año 14 hasta el 68 recuerde que jesús murió en el 33 s tácito escribió que cuando un gran incendio devastó roma en el año 64 s el emperador nero fue considerado responsable pero tácito escribió que nerón acusó a los cristianos para descartar el rumor entonces tácito dijo cristos el fundador del nombre cristiano había sido castigado con la pena de muerte en el reinado de tiberio por sentencia del procurador poncio pilatos esto se encuentra en los anales libro 14 capítulo 24 puedes encontrar esa información ahí otra información suetonio que existió en el año 69 al 122 s en sus vidas de los césares está este historiador romano registró eventos durante los reinados de los primeros 11 emperadores romanos la sección sobre claudio se refiere a la agitación entre los judíos en roma que probablemente fue causada por disputas sobre jesús ahora si vas al libro de hechos capítulo 18 versículo 2 que está en el nuevo testamento dice y encontró a un judío llamado aquila un nativo de pontus que había venido recientemente de italia con priscila su esposa porque claudio había ordenado a todos los judíos que abandonaran roma así que fue a ellos ahora suetonio escribió dado que los judíos constantemente perturbaban por instigación de castos cristos el claudio los expulsó de roma todo esto se encuentra en el deudito claudio aunque acusó erróneamente a jesús de creer de crear disturbios suetonio nunca dudó de su existencia otra play ni el joven que existió en el año 61 al 113 s este autor y administrador romano en vitinia que hoy en día es turquía escribió al emperador romano trajano sobre cómo tratar con los cristianos en esa provincia plinio dijo que trató de obligar a los cristianos a retractarse ejecutando a cualquiera que se negara a hacerlo él explicó los que repitió es decir él los perdonaba si ofrecían adoración a las imágenes paganas y también dijo él pensé que era apropiado dar de alta a los que lo hicieran esto se encuentra en las cartas de play ni el joven así que de nuevo se menciona a cristo o cristos otra información también fuera de los evangelios está en el talmud que es una colección de escritos rabínicos judíos que datan de los siglos 3 al 6 s muestra que incluso los enemigos de jesús afirmaron su existencia un pasaje dice que en la pascua y o sea jesús en las el de nazaret fue ahorcado bueno es lo que dice esta información se encuentra en el talmud de babilonia sanedrín 43 a ahora si vas a juan capítulo 19 versículos 14 al 16 dice ahí dice ahora era el día de la preparación de la pascua era como la hora sexta y él dijo a los judíos mira tu rey sin embargo gritaron llévatelo llévatelo a la hoguera con él pilato les dijo ejecutaré a vuestro rey los principales sacerdotes respondieron no tenemos más rey que cesar luego lo entregó para que lo ejecutaran en la para que lo ejecutaran así que hicieron cargo de jesús ahora de vuelta si te vas de vuelta a la información del talmud ahí dice que no produzcamos ningún hijo o alumno que se deshonre en público como el nazareno un título que a menudo se le aplica a jesús que se encuentra en el talmud de babilonia veracos 17 b bueno pero si vas a lucas capítulo 18 37 ahí también ahí dice le informaron a le informaron jesús el nazareno está pasando entonces una vez más tomamos evidencia histórica fuera de los evangelios y observamos los evangelios para ver si están de acuerdo uno con otro y hasta ahorita y hasta ahora si lo hacen si hay si si están de acuerdo ahora preste atención a esto porque para mí esta es una fuente absolutamente precisa para que todos los historiadores investiguen los hechos históricos sobre los evangelios y su autenticidad escucha escucha bien si vas a lucas capítulo 3 al versículo 1 2 ahí dice ahí dice el doctor lucas escribió en el decimo quinto año del reinado de tiberio césar cuando poncio pilato era gobernador de judea herodes era gobernante del distrito de galilea filipe su hermano era gobernante del distrito del país de iturea y traconitis y lisanias era gobernante del distrito de abiline en los días del sumo sacerdote anás y de caifás la declaración de dios vino a juan el hijo de zacarías en el en el desierto esta lista detallada y precisa permite a los historiadores establecer que la referencia de esa mención de la declaración de dios a juan el bautista que fue un precursor de jesús en el año 29 ce ahora porque como sabemos que cae en el año 29 ce todo esto porque las siete figuras públicas que lucas conoce y se menciona son bien conocidas por los historiadores dicho esto durante un tiempo ciertos ciertos críticos cuestionaron la existencia de poncio pilato y lisanias pero se han descubierto inscripciones antiguas que llevan a los hombres de esos dos funcionarios que que confirma la precisión del doctor lucas por lo tanto esto todo cae en el año 29 ce igual entonces con todo esto dicho los historiadores y teólogos pueden estar acuerdo de acuerdo en que existe evidencia suficiente de que podemos estar seguros de la existencia de la figura más poderosa de casi los últimos dos mil años pero y el otro lado de la historia cómo puede un hombre simple que no era rico y ni siquiera tenía un hogar a su nombre cómo se volvió tan poderoso a lo largo de la historia qué hizo realmente para impactar a través de la influencia y el tiempo esto ha sido siempre el misterio de casi todos los historiadores te estarían mintiendo si te dicen que no es un misterio ahora los evangelios nos hablan de poderes desconocidos para el mundo actual poderes que sólo él podía podría hacer poderes para no irnos tan lejos verdad como levantar a los muertos yo te diría que por más que te lo cuente como historiador no te lo puedo comprobar eso nunca te lo voy a poder comprobar yo pero si te diré esto o en las palabras de albert einstein que era un físico judío nacido en alemania dijo soy judío pero estoy fascinado por la figura luminosa del nazareno cuando se le preguntó si veía a jesús como una persona histórica él respondió sin lugar sin lugar a dudas nadie puede leer los evangelios sin sentir la presencia real de jesús su personalidad late en cada palabra ningún mito está lleno de tanta vida palabras de albert einstein así que se los dejo a su propio criterio criterio muchas gracias por haberme acompañado no se les olvida a suscribirse y comentar y nos vemos hasta la próxima no se les olvida a 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 la próxima